Amor, déjame ser yo lo primero que se asume adentro al mar Que tu pecho sea siempre donde apuera mi cara Y que andas nudo con mis pies cuando me arruinco el mar Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas atrás Que no mires mi cintura y quieras ser tu piel de abrazar Y que en mi oído siempre duelo todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarre tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarre tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, tu que iba a ser vida contigo Ser amante y ser amiga Y ser la historia pa' morir Y compartirte los testigos que conocen lo que soy Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarre tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarre tu mano donde quiera Agarre tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame ser tu compañera Y yo no quiero fumar a tu vida Sé la espuma, la alta y en la arena Que vive acercándose a tu vida